Estimados hermanos, estamos en el tema religioso de la relación de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Ese tema es importante, Dios con el hombre se revela, se manifiesta mediante la Biblia. Entonces en los 73 libros de la Biblia aparece la presencia de Dios en diversas formas, pero está tan extenso aquello que no nos sabe por dónde empezar y cómo. Pero sí, ya desde un principio los primeros cristianos tuvimos que organizarnos y establecer temas específicos que fueron cuatro para sintetizar. El primero, todo relativo a Dios, quién es Dios, cómo es. En segundo lugar, cómo Dios viene, cómo yo recibo, cómo viene Dios a mí, a cada uno de nosotros. Y hablamos entonces de los sacramentos. Cristo empieza con el primer bautismo y aunque se resiste Juan, Jesús dice, deja, tiene que ser así, tengo que dar ejemplo. Y efectivamente viene el bautismo. Y por eso Jesús después dice, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, se condenará. Entonces, estos hermanos, lo que ya concretamente se nos pone sobre el tema de la oración con Dios y la doctrina católica. Luego, en la tercera parte del catecismo están los diez mandamientos y los cinco mandamientos de la iglesia, como una institución organizada que va transmitiéndose. Y por último, en la última parte, la oración. Cómo el hombre se dirige a Dios. El hombre se dirige a Dios. Y en este tema encontramos el tema de la intercesión. La intercesión, ya hemos visto cómo Abraham intercede, por Sodoma. Pero Dios le pone unas condiciones básicas y no se logra satisfacer las condiciones y Dios actúa. Y solamente, pues, se salvan las cuatro personas buenas que estaban ahí, que serán Lot, su esposa y sus dos hijas, ¿no? Entonces, también aparece en el Génesis, Éxodo capítulo 20, cuando Dios publica, anuncia el decálogo, los diez mandamientos, ¿no? Y en eso lo encontramos en el capítulo 20, el decálogo, ya conocemos todos, pero de todos modos sepamos recordar. Nos dice Dios anunció estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura, ni imagen, etcétera, ni les darás culto. No te postrarás ante ellas, etcétera. Luego nos dice, no pronunciarás el nombre de Yahvé en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado, otra condición para que santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, día de descanso. Yo y Yahvé, tu Dios, etcétera. En el cuarto dice, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no robarás. Sexto, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. Octavo, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Luego, noveno y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, nada de ello. Bueno, este es el decálogo. Y sucede que cuando Dios manda esto y Moisés está con Dios recibiendo esta norma, baja del templo, Dios le dice, mira este pueblo. Y Yahvé, Dios le dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba, dijo a Aarón, anda, fabricanos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto, etcétera. Él hace, elabora un becerro, dice, y luego fundió un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Es decir, hay una realidad aquí, hermanos, que cuando nosotros no conocemos, no está Dios con nosotros, nosotros nos hacemos otro Dios, un becerro de oro, cualquier cosa. Por eso, si no está Dios con nosotros, cualquier otro becerro, cualquier otro vicio, cualquier otro pecado o cualquier otro demonio se va a meter en nuestro corazón. Por eso, vemos aquí, y ahí viene un poco el ruego de Moisés. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé y diciendo, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra tu pueblo? ¿Por qué han de decir los egipcios los sacó con mala intención? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate, ahí viene la intercesión, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y toda esta tierra de la que les he hablado, etc. Entonces, Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Hermanos, ahí viene la intercesión. Nosotros podemos también interceder, pero poniendo las mismas palabras de Dios y el argumento que Dios ha dicho. Entonces, Dios, has dicho, tú has dicho, Señor, que el que se arrepiente y se convierte le vas a perdonar, pues este hermano se ha arrepentido. Ese hermano ha venido y se ha cambiado de conducta. El hijo del pródigo, el hijo, cuando está desesperado, angustiado, dice, va donde su padre y entonces el padre lo recibe. Pero primero tiene que dar el primer paso el hijo. Se arrepiente y vaya a pedir perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo, pero recíbeme como uno de tus obreros, etc. Hermanos, esta es la oración de intercesión. Ustedes también intercedan, pero apliquemos estas enseñanzas, pero siempre, siempre condicionándonos a lo que Dios nos exige, la conversión, el cambio de vida. Por eso, Juan Bautista dice, conviértanse, cambien de vida. Ya viene el Mesías, ¿no? Si ustedes no se arrepientan, no tendrán perdón. Entonces, el que robaba, no robe. El que mentía, no mienta. El que adulteraba, no adultere, etc. Hermanos, esta es la oración. Ustedes pueden verla en el libro del Éxodo, capítulo 32, el Cerro de Oro. Y la ley de Dios está en el Éxodo, capítulo 20. Primero, y entonces, ahí está la oración de intercesión. Paz y bien, hermanos.